Ayer martes se presentaba el octavo campus de fútbol de Alcazar de San Juan. Después de que el pasado verano no pudiera realizarse, la Escuela de Fútbol ha puesto a sus monitores a la disposición de la dirección del campus para que este año los jóvenes de Alcazar de San Juan puedan disfrutar de estas jornadas deportivas. Aquí venimos, aparte de practicar el deporte, que es el fútbol, venimos a impugnar unos valores, como ya me he dicho anteriormente, con la humildad, el compañerismo, el respeto, que yo creo que con esos valores es cómo se forman las personas. La novedad de esta octava edición es la excursión que realizarán el próximo viernes a Las Rozas, ciudad deportiva de la selección española. En el campus participarán diferentes personalidades del mundo del fútbol, como son el presidente de la Federación Regional de Fútbol, Antonio Escribano, el árbitro de primera división, Javier Antanaya, y el técnico, Marino Maqueda, que visitarán a los participantes de esta octava edición del campus de fútbol. Como representante institucional a la presentación del campus, asistió el concejal de deportes, Manuel de la Guía, que aseguró que la actividad deportiva no para nunca en Alcazar. Y bueno, seguro que los chicos se lo van a pasar muy bien estos días que van a estar todos juntos. Sobre todo yo creo que lo que más les va a llamar la atención es esa excursión a la ciudad deportiva de la selección española y que van a ser unas jornadas muy intensas para todos ellos, casi con toda seguridad. En total, 135 chicos y chicas de Alcazar y Comarca disfrutarán hasta el próximo 13 de julio del deporte que más les gusta.